Con una mirada al pasado Un 30 de noviembre pero de 1787 nació Andrés Quintana Roo, abogado y político insurgente. En 1831 Francia e Inglaterra firman un tratado para suprimir la trata de negros. En 1868 nació Andrés Molina Enríquez, abogado y sociólogo, autor de los grandes problemas nacionales. En 1906 nació el escritor oaxaqueño Andrés Enestrosa, cuyos cuentos están inspirados en la cultura zapoteca. Y en 1924 nació Radio Educación, a partir de una iniciativa de José Vasconcelos.